El aire frío que estoy impulsando, el frente frío número 12 de la temporada, continúa afectándonos y atención con las zonas altas porque es donde se espera que tengan un termómetro más bajo todavía. De hecho, tenemos un núcleo, un vórtice de núcleo gélido en el noroeste de nuestro país y de hecho ya se espera la primera caída de nieve o agua-nieve en las zonas altas del noroeste, específicamente para la zona norte de la península de Baja California debido a la cercanía de este núcleo que les estoy comentando. Como va a estar interactuando con un flujo de humedad, en las zonas altas pudiera estar cayendo agua-nieve y de hecho mucha atención con esto porque también pudiera estar teniendo, no caída de agua-nieve, pero sí una sensación térmica muy baja en Sonora porque está interactuando con una línea de vaguada o convergencia que la estamos viendo en color naranja y punteada en la zona de Sonora y todavía ligeramente hacia el sur de Baja California. En el noroeste de nuestro país igualmente termómetros muy, muy bajos hacia la zona central de la República Mexicana va a estar dominando esta temperatura para todavía el fin de semana. Ya para el inicio de la próxima semana se van a estar recuperando entre la tarde del domingo y el lunes, van a tener en recuperación el termómetro, pero para la próxima semana ya se espera la llegada de una nueva banda frontal. De hecho, quiero comentar...